Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video, como pueden ver en el título. Este es un video diferente, me operé de la cirugía de la manga gástrica con el Dr. Piskulich en la clínica Bendaño. Este es el resumen, pero igual les voy a desglosar cada parte de todo este trayecto que es operarte. Igual les voy a estar comentando todo lo que conlleva esta operación, porque no solo es que te operas y ya, no. Siempre es antes, durante y después de la operación. Así que quédense y acompáñenme en el video. Como ustedes pueden ver, ya estos 8 años que nos están acompañando en YouTube, siempre hemos tenido un problema de subir y bajar de peso. Desde pequeño, mi contextura siempre ha sido grasa y siento que ha sido un desbalance de mi peso, por llamarlo así. No he tenido tanto la cultura de comer bien, comer a mis horas, comer lo correcto, por llamarlo así. Siento que he tenido muchos desbalances de eso, de mi peso, de las cosas que pensaba que era comida, pero en realidad no era algo que aportaba a mi salud. Siento que a estas alturas ya no era algo estético, sino ya era algo de salud, porque en realidad sí me sentía mal, ¿saben? Yo amo el fútbol. Me gusta verlo, me gusta practicarlo y siento que ya a este límite que ya estaba, como que no me dejaba darlo todo. Me cansaba súper rápido, me agitaba, me agotaba súper rápido y siento que eso era como que una frustración mía en que obviamente era mi subida de peso y no podía como quedarlo todo cuando jugaba al fútbol. También me sentía un poco mal por lo mismo que a veces quería comprar una prenda, sea un pantalón, un polo o algo. No me sentía bien, no me gustaba como me veía y obviamente eso me estaba afectando bastante en el tema emocional. Y bueno, como ustedes obviamente han podido ver en nuestras redes sociales y todo lo que ustedes nos siguen, yo siempre he estado como que en dieta, esta dieta, esta otra y esta y esta, siempre era como que ya bueno, yo llego y un mes, dos meses y de ahí ya no podía mantenerme en el peso ideal. ¿Por qué he decidido operarme con el Dr. Pisculich? Y bueno, también en la clínica Vendaño, porque simplemente es el mejor. Yo estuve, bueno, ya un tiempo atrás siguiéndolo en todas sus redes y me dio la confianza total de operarme con él, estar en la clínica Vendaño y no tenía la menor duda de que el Dr. Pisculich era el indicado. Yo les voy a contar mi proceso, todo lo que pasé de la operación, como les dije antes, el desarrollo y después de la operación con el Dr. Pisculich. Así que si ustedes deciden operarse, por favor siempre infórmense antes de hacer las cosas. Como les digo, esta es mi experiencia y ustedes la están viendo ahora. Bueno, aquí ya empecé con todos mis exámenes. Yo empecé con 114 kilos, eso fue mi máximo de peso. Y obviamente antes de la operación tenía que pasar por un psicólogo, por una nutricionista, por un cardiólogo y muchos exámenes más, porque obviamente el doctor tenía que ver si eres óptimo o no para la operación de la manga de gástrica. Ya estoy listo para mi endoscopía, así que nos vemos en un ratito. Pasé, como les dije, todos los exámenes y también me hicieron una endoscopía, que obviamente todo salió bien. Y bueno, como les digo, de la confianza del doctor y obviamente de la clínica Avendaño, es que me da la confianza de que el porcentaje de mortalidad es cero. Por eso les digo que siempre se informen de todo lo que ustedes hacen o quieran hacerse. Bien, David está ahorita mismo recuperándose de la endoscopía, más que nada despertando. Pero vamos a contarles un poco de por qué es importante hacer la endoscopía previo a la operación. Pero no lo voy a decir yo. Lo va a decir un experto. Lo va a decir un experto, porque a veces yo soy una... Así es. Doctor. Dios mío. ¿Cómo es posible? Está bien, está bien, está bien, sí, sí. La endoscopía es sumamente importante en cualquier persona que quiera operar una cirugía bariátrica. Definitivamente eso nos va a dar la vivenida de poder ver cómo está el estómago por dentro. Ver si hay un tipo de enfermedades dentro del estómago que tengamos que saber para antes de una cirugía y para antes volarnos el estómago, por sí. Y lamentablemente existen muchas patologías gástricas que son asintomáticas. Es decir, los pacientes no sienten nada y tienen esas enfermedades. Sobre todo acá en Perú. Existe un bichito, ¿ven? Que vive en el agua de nuestro país. Que se llama el helicópter pilori. Y este bichito genera una gastritis, ¿ven? Y hay que curar esa gastritis por el bichito, por si no podría traer problemas después de la cirugía. Por lo tanto, es muy importante las biopsias dentro de la endoscopía y darle tratamiento después si en caso lo tienen. Después podemos ver si quizás hay lesiones en el esófos por posibles reflujos o cosas por el estilo. Es de suma importancia ver el estómago antes de la cirugía. Y si esta endoscopía es hecha por un endoscopista cirujano bariátrico entrenado, mejor, porque nosotros somos los mismos que vamos a poder operar el estómago y nos da una perspectiva de la anatomía del estómago de por sí antes de la cirugía. Si ustedes acá en Perú se someten a una cirugía bariátrica, por favor, que sus preoperatorios cuenten con una endoscopía preoperatoria. Para todas las personas, como es el caso de David, por ejemplo, que recién llegan y es la primera vez que se van a hacer una endoscopía, ¿cómo suele ser el procedimiento? ¿Es doloroso? De hecho, ustedes ya vieron las imágenes de David. David está muy tranquilo. Pero más o menos como es desde su punto de vista profesional. Si se dan cuenta, la endoscopía es un proceso súper rápido. Existen muchas personas dentro del ambiente donde estamos haciendo la endoscopía. Estoy yo como endoscopista, tengo un cirujano endoscopista a mi costado que me asiste, una técnica especialista en endoscopía y una anestesióloga. Acá en Clínica de Endaño, como sabrán, tenemos la mejor carta de presentación a nivel nacional en cuanto a cirugía bariátrica, que tenemos 0% de mortalidad. ¿Nadie se ha muerto acá? Nadie. Y hacemos esto desde 2005, que empezó la clínica. Y es porque tenemos muchos criterios de seguridad. Y es por eso que cada procedimiento que se saca, hay que tomarlo con muchas pinzas y tener todos los criterios de seguridad. Si se han dado cuenta, en la endoscopía, el mismo anestesiólogo genera una sedación y en elgesia. Esto no es una anestesia general. Están sedados. Como lo vieron a David, estaba como que... Y le dices a David y él ya se llama... Versa despierto. Versa sedado. Y no se acuerda el procedimiento. Cuando vieron que se echó de costadito, vieron que lo amarramos, ¿no? Con unas peas-peas. Y eso también nos brinda seguridad para que el paciente no se pueda caer. Entonces, contamos con todas las perspectivas y protocolos para que todo salga bien. La endoscopía en un paciente con obesidad tiene que ser ligeramente rápida, tomando en cuenta las importancias que se tienen que ver en la endoscopía. Pero tiene que ser rápida, porque los pacientes con obesidad, lamentablemente, no respiran bien al estar dormidos. No se oxigenan bien. Y con un endoscopio puede bajar la circulación. Entonces, todo tiene que ser a la mano. Si se dan cuenta en el ambiente que hay, existen todo lo que eran tubos de intubación, coches de paro, todo tener controlado para que sea un procedimiento rápido y seguro. Y si se dan cuenta, no es un procedimiento doloroso. Los pacientes ni siquiera se acuerdan del procedimiento y la experiencia es muy, muy buena. Usualmente los pacientes suelen venir a sus controles endoscópicos después de su cirugía porque la pasan muy bien en la primera. Así que cuando hay una buena sedación, una buena analgesia, manos expertas haciendo el procedimiento, saco pan comido que simplemente los pacientes retornan a casa en menos de una hora o dos horas después del procedimiento. Bien, chicos, ya estamos aquí en casa. Ya son casi las 8 de un día antes de la operación. Ahorita voy a llenar todos los documentos necesarios para la operación. Estoy tranquilo porque estoy confiando con el doctor Pisculich y también estoy confiando en la clínica Vendaño. Ahorita tengo que llenar las indicaciones preoperatorias y bueno, también leer toda la información porque es muy importante. Antes de la operación tienes que tener una dieta porque obviamente no es que comas, comas, comas todo lo que puedas hasta un día antes porque así no funciona. Tuve una dieta dos semanas antes de la operación. La función de esta dieta es bajar todo lo que puedas tanto como de grasa y el tamaño del hígado porque obviamente mientras menos peso, menos riesgosa la operación. Y bueno, chicos, ya terminé de llenar todos mis datos. Ahora sí, a descansar hasta las 6 y media que salimos a la clínica. Bueno, chicos, ya llegamos y estamos aquí afuera de la clínica Vendaño. Así que vamos de una vez. Tengo sueño, pero voy a dormir. Bien, chicos, estamos en el patio de la clínica Vendaño esperando a que a David lo preparen. Son las 7 en punto de la mañana y nada, hay ciertos procedimientos obligatorios que sigue la clínica para asegurarse, valga la redundancia, que el paciente esté seguro para poder entrar a operación. La clínica Vendaño, el centro donde trabajo y hago cirugía bariátrica, es un centro bariátrico único acá en el Perú que nace en 2005 y nació para hacer cirugía bariátrica. Desde 2005 acá se hace cirugía bariátrica, y eso acá desde 2013 aproximadamente. Y nos ha caracterizado mucho los protocolos de seguridad que hemos implementado aquí. Mejorado protocolos internacionales en esta clínica, y de hecho esta clínica ha sido ejemplo para muchos otros cirujanos en el país decidir estos protocolos para hacer una cirugía bariátrica más segura. De hecho, como ya les he mencionado, tenemos la mejor carta de presentación a nivel nacional y hasta de Sudamérica, por así decir, en ser un centro de cirugía bariátrica de 0% en mortalidad. Y al simplemente hacer cirugía bariátrica, hemos operado bastante desde 2005, y nadie se muerta en esta clínica. Y es porque tenemos muchos criterios de seguridad. Como ya hemos mencionado, David ha pasado por un proceso de evaluación. David ha sido examinado por mí en consulta, hemos visto sus antecedentes, cómo ha llevado la enfermedad de obesidad con él, cuántas veces ha le intentado, cómo le ha intentado. Le he hecho unas ecografías en el consultorio para ver cómo están todos sus hornos internos, ver si encontrará algo medio raro que decirle, David, mejor todavía ni pienses en la cirugía bariátrica, anda, mírate esto, lo que nos acaba de encontrar. Que eso pasa en consulta con muchos pacientes. Y después es evaluado por la nutricionista y es evaluado por la psicóloga para ver si nutricionalmente está apto para la cirugía. Si no tiene un tipo de trastorno de conducta alimentaria, de lo que nos impida decir, escúchame, primero hay que manejar esto nutricionalmente contigo antes de someterte a una cirugía. Así es evaluado por una psicóloga. La psicóloga va a ver si tiene conductas depresivas, alteraciones de la conducta de por sí y de personalidad, a ver si puede conllevar esta cirugía. Porque después de la cirugía, las primeras semanas, mucha gente se siente un poco limitada psicológicamente por los procesos y cambios que va a llevar. Luego se siente muy bien a la semana. Pero sí simplemente por la cirugía se pueden sentir hasta un poco mal porque dicen, pucha, no puedo comer lo que quiero comer, estoy con una dieta líquida, entonces hay que ver si psicológicamente el paciente está estable. Luego es pasado, como vimos por una endoscopía, ya mencionamos la importancia de la endoscopía, examen de sangre y todo. Y luego empieza una dieta de preparación. Esta dieta de preparación va a hacer que el hígado y la grasa que envuelvan los órganos disminuyen el tamaño de sus proporciones de grasa que tienen para que cuando yo entro a operarlo hoy día sea mucho más fácil la cirugía. No tenga un hígado tan pesado, no tenga tanta grasa para poder moverlo dentro del abdomen y la cirugía sea más fácil y más rápida. Todo el mundo sabe que una cirugía más rápida y más fácil siempre es mejor. Ahora, llega el día de la cirugía. El día de la cirugía, los pacientes son sometidos a una nueva ecografía. Esta ecografía va a demostrar si el hígado está en condiciones óptimas para poder ser operado. En esta clínica, los pacientes que tengan hígados con una altura mayor a 10 centímetros no son operados y la cirugía tiene que postargarse. Porque un hígado de más de 10 centímetros de altura, lamentablemente, es una cirugía más tediosa. Ahí quiere eso. Por otro lado, también se le hace una prueba de nicotina y a la mujer se le hace una prueba de embarazo. Porque definitivamente, si estás embarazada, no se pueden traer a las operaciones. Y en segundo lugar, la prueba de nicotina es muy importante. Es una prueba de nicotina en orina. Mucha gente fuma o mucha gente usa los famosos vapes. Que a pesar que usan 0 miligramos de nicotina en sus vapes, sí tienen. Porque nadie regula eso. Y la nicotina es lo adictivo. Y no lo sienten. Lamentablemente, la nicotina en sangre aumenta la tasa de sangrado dentro de la cirugía, aumenta el riesgo de infecciones postoperatorias e intraoperatorias y, por lo tanto, aumenta el riesgo de la cirugía de por sí. Entonces, si en ese test de nicotina las personas salen positivas, ya sea que hayan fumado o hayan inhalado pasivamente un entorno con cigarro o nicotina, eso depende de la cirugía. Temos que esperar aproximadamente una semana o dos semanas como una hidratación para botar la nicotina en el cuerpo y poder ser operado. Y dentro de eso hay muchos más criterios en clínica de endaño. Dentro de esa operación tenemos una famosa caja negra. Así como las cajas negras de los aviones. Como algunos sabrán y me siguen, yo también soy piloto de avión, estoy formando mi completo de avión y la carrera de cirugía con la carrera de aviación es muy parecida en cuanto a seguridad y protocolos de seguridad. Y en esa operación tenemos una caja negra que no es parte de la historia clínica, pero nos ayuda a los cirujanos y a todo el equipo a ver si algo pasa y poder ver cuál ha sido el problema para poder solucionarlo y cambiar el protocolo. Y así trabajamos con esa caja negra desde 2008. Entonces, eso es lo que ha podido hacer que cambiemos cada vez que pase algo pueda pasar la lucha de operaciones, cambiemos el protocolo para que nunca más pase. Y es por eso que tenemos 0% de mortalidad. Entonces, existen muchos criterios Doctor, con lo de la caja negra que me había comentado es algo que también creo que es muy importante resaltar y es que previo a las cirugías ustedes también suelen evaluar a todos sus pacientes. Pero digo ustedes porque todo el equipo de clínica de Avendaño evalúa y entre todos van analizando más o menos cómo va a ser la cirugía, la evolución del paciente y eso también es súper importante para el equipo de Avendaño. Definitivamente, Avendaño en el 2005 cuando implementamos la cirugía bariátrica, a partir del 2007 implementamos el sistema multidisciplinario que fue algo que nos usó de ejemplo en el país para que todos los cirujanos acá en el país utilicen un equipo de medicinario. Antes de la cirugía bariátrica venía el cirujano te cortaba el estomago decía toma esta dietita impresa la sigues baja de peso felicitaciones chau chau antes era así hasta que implementamos el sistema multidisciplinario y lo bonito del sistema multidisciplinario de nutricionistas especializadas en bariatría psicología especializada en bariatría que es una cirugía totalmente diferente especialistas en deporte endocrinólogos hematólogos hasta traumatólogos todo un equipo de profesionales ligados a la obesidad de cuerpos especialidades bajo un mismo techo y eso es lo bonito no da en daño que todos estamos bajo un mismo techo y cuando evaluamos al paciente en su totalidad en el preparatorio nos reunimos todos los lunes de 8 a 10 de la mañana desde el portero de la clínica hasta el doctor Salinas Cedo que es el director de la clínica toda la clínica se reúne a discutir todos los casos y son casos bien discutidos es decir los cirujanos que entrenamos publican la foto del paciente en una reunión toda la analítica y toda la clínica discute el caso y toda la clínica conoce el caso entonces eso nos da viabilidad la verdad es que yo no soy el que decido operarlos yo simplemente evalúo los pacientes todo el más equipo evalúa el paciente se publica el paciente en la reunión y yo solamente estoy esperando así para que la psicóloga me diga Cieric está estable opéralo la antucinista mía sí estable opéralo la endocrinola mía sí ya está estable opéralo porque si viene alguien no sé viene el anestesiolo y me dice ¿sabes qué? yo sugiero que lo vea en neumología porque tiene un antecedente no sé qué cosa no lo operes yo no lo puedo operar entonces eso es lo bonito de la endaño la verdadera y real bariatría multidisciplinaria ¿la cirugía bariátrica sea una manga gástrica o sea un bypass son para bajar de peso? la cirugía bariátrica no es para bajar de peso es mucho más que eso para poder entender esto y romper ese paradigma que la cirugía es para bajar de peso tienen que entender lo que es la obesidad todo el mundo sabe en este mundo hoy en día que la obesidad es una enfermedad diga lo que diga la gente se ofenda como se ofenda la gente o piense lo que piense la gente es una enfermedad el verdadero término de obesidad científico es enfermedad inflamatoria crónica adipositaria ese es el verdadero término de la obesidad y es una enfermedad que ocurre dentro de las células grasas del cuerpo que cuando estas células grasas se inflaman en cualquier momento de su vida no importa si antes eran pit comían rico comían saludable eran deportistas no importa si antes eran así no importa si antes eran placos no importa sea el momento que sea que esas células se inflaman empiezan a producir mediadores químicos inflamatorios que inflaman regiones del cuerpo inflaman el hígado y adorazo inflaman el páncreas resistencia a la insulina quizás diabetes inflaman el corazón problemas cardíacos coronarios y estas células empiezan a aumentar en tamaño y se empiezan a multiplicar y es ahí donde ya no es vuelta atrás la gente no entiende pero como funciona la enfermedad de obesidad en nuestro cuerpo tiene una fisiología que ha determinado que es una enfermedad crónica cuando nosotros los médicos decimos que una enfermedad es crónica es una manera sutil bonita decir a las personas para que no se asusten no se palteen no se alarmen de que están sufriendo una enfermedad que no tiene cura lamentablemente la obesidad no tiene cura es por así decir como el VIH puedes tratarla pero no puedes curarla es por eso que existen muchas dietas hay muchos ejercicios hay muchas pastillas hay muchos shakes hay muchos tratamientos psicológicos ¿se acuerdan de los balones? esos balones que ponemos dentro del estómago existen como 20 clases de ellos a nivel mundial y cirugías existen como 70 más modificaciones cuando una enfermedad tiene muchas formas de ser atacada es porque lamentablemente no tiene cura la gente piensa que la obesidad es ser gordo así piensa la gente pero si te vuelves flaco después de ser gordo ya no tienes obesidad y así no funciona el cuerpo sea la manera que sea el momento que sea o la condición que sea en que entrar en un estado inflamatorio crónico dipositario no hay vuelta atrás toda su vida va a pelear contra el peso y con el porcentaje de grasa les va a costar mucho a las personas bajar su porcentaje de grasa si lo logran hacer porque se puede hacer y lo han visto en historias en Instagram lo han visto en historias en Facebook que existe esa persona que llegó a bajar 40 kilos de peso haciendo dieta y ejercicio y sí, es posible pero a pesar que lleguen ese porcentaje apenas se descuidan por una milésima se disparan y los pacientes con obesidad empiezan a hacer esto con su porcentaje de grasa corporal y mientras más tiempo están así porque en verdad están así las enfermedades asociadas a este porcentaje de grasa corporal empiezan a actuar resistencia a la insulina ovario poliquístico fertilidad hígado graso diabetes hipertensión empiezan a estas personas que a pesar que están así peleando contra este porcentaje de grasa corporal empiezan a actuar empiezan a tener fármacos usar fármacos para controlar estas enfermedades asociadas y no las pueden remitir y es ahí donde entra la cirugía bariátrica la cirugía bariátrica es un tratamiento quirúrgico para la enfermedad de obesidad para poder remitir curar o evitar que empeoren estas enfermedades asociadas al exceso de porcentaje de grasa corporal que con medicamentos y cambios de estilo de vida las personas fallan y fallan y fallan y ustedes dirán ah pues es que es flojo pues no quiere hacer la dieta es flojo no quiere tomar el medicamento si claro eso puede pasar la enfermedad de obesidad tiene muchas funciones en el cuerpo y una de ellas es la recaída en cuanto a los hábitos alimenticios y conducta es así está estudiado entonces la cirugía está hecha para poder remitir efectivamente esas enfermedades y darle mejor calidad de vida al paciente es muy común que la gente cuando no sabe cómo funciona la fisiología o fisiopatología humana le echa la culpa a la fuerza de voluntad o le echa la culpa a cosas psicológicas netamente psicológicas la obesidad lamentablemente es una enfermedad mucho más seria de lo que la gente piensa hay muchas más causas que simplemente comer o ser flojo como la gente piensa es más ya se ha demostrado que existen sustancias que se producen en la sustancia gris cerebral que hacen que las personas con obesidad no tengan ganas de hacer actividad física todo tiene un problema lamentablemente orgánico per se que influye también pero que alguien venga a decir no, no, no él no baja de peso porque es un flojo y porque no sabe comer todo eso tiene una explicación orgánica y psicológica no puedes estigmatizar a una persona para poder recorrer a un tratamiento de obesidad sin antes pensar de lo que está pasando no crucifiquen la cirugía bariátrica y que la gente diga de que este es el camino fácil a ver pues opérate opérate pues opérate está teniendo una dieta líquida aproximadamente dos semanas dieta de cremas por dos semanas empezar a tolerar semisolios al mes y tener molestias para eso estar cuidándose realizando ese daño esto no es fácil así que tengan mucho cuidado porque que ustedes crucifiquen o estigmaticen a las personas con obesidad que se llevan a operar para poder curar sus enfermedades es como que juzgues a una persona que vaya con quimioterapia para poder curar su cáncer es lo mismo la cirugía bariátrica es un tratamiento para la obesidad así como la quimioterapia y algunas cirugías son tratamientos para el cáncer pero claro pues esas personas solamente piensan que sufrir de obesidad es ser gordo en verdad da pena bueno ahorita a David le han puesto algunos medicamentos vía intravenosa ahí como pueden ver en su mano tiene una vía y le han puesto como un protector para el estómago y unas cuantas cositas más y también le han puesto una intramuscular en la nalguita ya me hicieron un tutoje en la panza y le escribieron picaña entraña entraña red nacional y todas esas cosas pero bueno ahora vamos a hacer un ¿qué tengo en mi maleta? ¿qué? 2023 operación bariátrica ¿qué empacó David en su paseo? vamos a ver qué empacó David en este largo viaje que es de la operación este largo viaje así es como sabrán o no sabrán no sé si se nos ha pasado pero David va a quedar internado entre comillas un día nada más un día pero en la mañana siguiente ya lo hacen bañarse porque imagínense ese asiento con las nalgas al aire de David tiene que bañarse y bañar el asiento hay que tener cuidado con que el asiento nos quiera demandar después exactamente exactamente vamos a empezar con este llavero para recordarle a David que vive en Perú aquí está dice Perú el país de David el país de nosotros le dije muy claro a David que trajera cosas esenciales cosas importantes bueno aquí David ha traído una pelota de fútbol porque también está viendo el mundial femenino muy bien muy bien David de verdad lo máximo hay que estar siempre informado por otro lado también vemos que David ha traído un elefante mini Ariadna pero también me pagaste lo que te dije si claro acá acá está tu choclo con queso tu mita y tus amas que bendición y obviamente una foto de lo más importante y te agradezco bastante David esto una foto de nuestra familia de Perruna Lucas y Maya siempre presentes las perruñas presente y por último este hermoso tu cuadro favorito tu último plato completo de carapulca que bendición que rico eh recuerdos que no voy a borrar ya mete las cosas que has sacado la magia de la edición pero bueno vamos ahora sí a ver lo que David trabajó para su billetera que no las tienes que dar porque tenemos que comprar material o sea donde que pero eso no es contenido no 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 son los contenidos de aquí nos vamos a ir a almorzar claro que sí alguien tiene que invitar el estuche para los lentes aunque después de la operación no sé ni siquiera dónde va a estar una toalla para secarse porque le dije que era muy importante que acá no me parece que le quites a la señora Marlene sus secadores de cocina perdón perdón sí un box su allspice no nos auspicia ay desodorante viejo su colonia el celular de David para ver las que ser famosos claro hay que seguir viendo la casa de los famosos bueno parece que este chico se va a ir en calzoncillo y en toalla nada más no es que tengo mi otra ropa qué barbaridad ese chico fue donde trajo un calzoncillo y una toalla me voy a poner el boxer y voy a salir con la toalla de cámara como superman David te estrella una de estas desteñida cómo es posible perdón mira mi mamá agarré la que había lo siento la vi habiendo tan nueva como una de la U y bueno chicos eso ha sido que hay en mi maleta de David previó a la operación bariátrica estamos riéndonos jajajajajaja para eliminar los nervios porque yo supongo que debe haber un poco de nervios si tengo nervios y ya estoy con el poto sudado y se hace la hora ya se hace la hora y ahora se pasa rápido acá cuando uno se divierte me puedes poner la novela y te puedes retirar la novela estamos hablando con una viejita mira esa cara bueno ya dejando un poco de lado la broma la pachotada la mufa como soy ahorita la única hermana que tiene cerca Diana se encuentra de viaje nuestra hermana Diana que yo sé que también está aquí Mateo puedes poner a Diana ahí bueno ahora si nos encontramos todos los hermanos completos no, pero el hermano también es como hermano para... ¿puedes por favor Mateo poner hermano aquí también? porque es como con un hermano más bueno, ahora si ya estando todos los hermanos completos no, pero ahí también los perruños también son como... Mateo ¿puedes por favor poner ahí los perros? y ahora sí y ahora sí con los hermanos no, yo que estoy atrás de la cámara ¿puedes por favor poner atrás a Eli? a mi mamá a mi abuela también y a mi mamá también a la señora Elizabeth también por favor ya estando aquí toda la familia completa y Simón Simón y bueno ahora sí ya estamos conmigo ¿qué? sí, es verdad lo veo crecer por favor acá la ceñita bueno, ya estando toda la familia presente vamos a esperar a que se retiren porque ya somos demasiados en este cuartito así que vamos a esperar a que se retire uno por uno bien David ya estando ya ahorita que te van a venir a ver quiero decirte de que no te vayas a olvidar de diapiarme porque el señor ya me está cobrando la cochera y aparte de eso no te vayas a olvidar lo que soy es de la hamburguesa que te pediste y no me yapeaste cuídate David muchas gracias recuerdos que no voy a borrar ya me llegó el yape si no ya salió confeti decirte de verdad que estés tranquilo que todo va a estar bien que es una cirugía que te va a ayudar bastante que no es estética porque tú ya eres bonito ¿te pasa por qué se riendo mi hermano? o sea que en serio estás en buenas manos creo que hemos investigado bastante con el tema de la clínica con el tema del doctor hemos investigado un montón para que sea lo más seguro y también podamos documentarlo a las personas y yo creo que la opción que tú estás tomando para mí es una opción que te va a traer muchísimos beneficios y que vas a tener salud porque podemos como siempre digo podemos tener un montón de trabajo podemos tener todo el dinero del mundo podemos tener todo lo que querramos pero si no tenemos salud no tenemos absolutamente nada entonces te felicito porque estás poniendo tu salud antes que cualquier cosa y que esto va a salir bien no te preocupes ya no tienes que abrazarme ya te toqué las nalgas estamos bien así muchas gracias listo te he hecho un montón de preguntas ¿cómo te llamas? ¿quién te va a operar? ¿quién te vas a operar? esas mismas preguntas se las van a hacer en la puerta de las operaciones te las van a repetir a cada rato y después vas a notar que te van a amarrar porque te van a poner en esa posición y tú tienes que ver que te estamos ahorrando porque no te podemos amarrar en contra de tu voluntad no te podemos dormir y amarrarte tú te vas a dar cuenta que te vamos a amarrar una vez que estás ya con la anestesia y empiezas la cirugía literalmente yo te opero tú estando parado más o menos te digo pero sí te amarramos pero te va a caer y de la nada vas a sentir unos piscosabras de la anestesióloga así y de la nada pum y apareces una recuperación operada eso es lo que vas a sentir cuando te despiertes vas a sentir unas cosas vas a sentir una presión en la boca del estómago como si tu eras un chanchito que no puedes botar como que un chanchito no lo puedes botar una sensación de gastritis leve más o menos y se te va a ir unas cuantas horas unas dos o tres horas luego vas a sentir un dolor como si hubieras hecho un montón de abdominales en el gimnasio si sientes ese dolor muscular del día siguiente al gimnasio ese dolor vas a sentir que es el típico dolor de cualquier cirugía laparoscópica y va a durar el mismo tiempo que en el gimnasio dos a tres días cada día menor súper tolerable posiblemente puedas tener un poco de náuseas te cortaron el estómago puedes tener un poco de náuseas y la gran mayoría de náuseas son controlables simplemente un poco de náuseas y con el fármaco se da pero hay veces que vomitas porque obviamente puedes tener náuseas es un poco probable que vomites pero es posible que vomites si vomitas vas a sentir que quizás vomitas un poco de sangre vas a ver un poco de sangre no te asustes por sentido común si acuerda tu estómago si sangra por fuera yo lo puedo preparar con mi arte quirúrgico pero si sangra por dentro no lo puedo ver usualmente esa sangre ahí se coagula y genera un coágulo ahí que genera un poco de náuseas entonces la gente bota el taco de coágulo y se da un náuseas pero no te asustes ya ahí te vas a ir incorporando a las dos horas a las tres horas te vas a sentar te vas a mandar los líquidos y te vas a pasar acá y te vas a mandar el coágulo listo lo máximo listo chicos nos vemos David ¿cómo te sientes? en estos momentos ya me siento tranquilo pero a la vez también nervioso obviamente pero como dijo la doctora ya estoy a minutos para entrar y también el doctor ya nos dijo que termina una operación y me toca a mí así que vamos una vez ya quiero que sea la cirugía y ya no esperar más porque la espera y se espera bueno chicos ahora sí ya David ya lo ya vinieron a verlo y ahora sí ya fuera de bromas tranqui todo va a pasar es rápido es seguro y está siendo unas súper buenas manos como dijimos en un inicio hemos investigado muchísimo esta clínica al doctor a todo su personal y sabemos todos los procesos que nos parecieron los más óptimos para porque jamás dejaría las manos en alguien al cual no confiaría entonces vamos juntos ese día me sentí tranquilo ya estaba a punto de entrar a la sala de operaciones sí estaba nervioso aparte estaba helado súper helado pero ya el momento de que me ponen en la camilla y veo entrar al doctor como si fuera así un superhéroe y me dice David ¿qué tal? ¿cómo estás? ya todo ok vamos vamos tú puedes y yo doctor está bien y de ahí ya me pusieron me amarraron y ya me pusieron anestesia y me decían respira respira hondo respira hondo respira hondo y en un momento ya no me acordé de nada yañita ¿qué es lo que ha pasado? bueno la verdad es que estoy manejando y no sé si estoy manejando frenando es una ilusión esto es un sueño bueno dale a mierda ya nos llamaron ya nos dijeron de que David todo muy bien ya salió y la verdad es que me siento tranquila la operación ha sido súper rápida tenemos que ir a verlo dentro de un par de horas que ya me avisaron de que podemos ir a visitarlo a ver que todo esté bien y bueno mañana ya le estarían dando el alta a David termina la operación bueno me despiertan y yo ya estaba como que ya levantándome poco a poco pero sí tía un dolor fuerte no les voy a mentir decía ¿qué hice? pero fue un dolor que ya fue pasando porque obviamente salió de la operación y ahí mismo como que ah o sea está fresquito estaba fresquito todo muy bien chicos ya han pasado unas cuantas horas David ya salió de la operación todo muy bien ahorita David está descansando que es lo que sí le piden hacer a David es que con una jeringa mantenerse hidratado constantemente tomar día poco agua y a la vez también tomar gaseo ver por lo mismo que los gases ahorita están por todos lados aquí se va a quedar con David una enfermera la cual lo tiene que hacer caminar para que libere gases y cada cierto tiempo le tienen que hacer una ecografía para ver cómo va esa manga por dentro y ya mañana más o menos a las 10, 11 del día ya le están dando el alta entonces ahorita vamos a dejar a David descansar para ver cómo sigue mañana pude descansar un buen rato y de ahí ya pasó como 4 o 5 horas y estaban como cañón de verdad las enfermeras me decían uy a ti no tengo operado y yo estaba caminando estaba literal estaba en toda la clínica caminando te hacen caminar para que obviamente no te llenes de gases y a cada rato obviamente te paran monitoreando cómo vas en la operación pues no tanto como la glucosa te hacen ecografías ejercicio de espirómetro al menos en la clínica ven daño como les digo es un 10 de 10 me sentí muy seguro muy cuidado al día siguiente ya estaba listo para irme a casa muy bien chicos a David ya le dieron el alta como pueden ver parece que no lo hubieran operado acá tenemos el medicamento que vamos a hacer su respectivo unboxing llegando a casa todos los enfermeras me dijeron que no te operaron y yo sí señorita tengo puntos David pero cómo te sientes tienes náuseas hambre dolor cómo te sientes no tengo náuseas no tengo nada de náuseas hambre obviamente sí un poco pero no íbamos a con las aguas no me han hecho ahí un rico consomé así que vámonos de una vez ya para que no nos dé el sol y David se relaje un poco porque el lunes ya se tienen que empezar a grabar vamos Ari pero dice descanso médico una semana me lo paso por en esa noche pude ver a mi mamá a mi abuelita a Ariana a Eli fue muy muy bonito este poder verlas y estar con ellas bueno yo estoy tomando un caldito un consomé así que de poco a poco porque si tomo bastante voy a tener la presión en el estómago vamos poco a poco ahí sí ya llegando a la casa ya me sentí un poquito con un poquito de dolor porque obviamente tenías que dormir de una posición no podías dormir boca abajo y poco a poco poco a poco haciendo los ejercicios de espirómetro con mis medicamentos y también mi alimentación que eran dos semanas de dieta líquida la dieta líquida es dieta líquida o sea dos semanas es full agua no comes nada sólido es somé es solo agüita agüita de pollo agüita de carne agüita de pescado y también la proteína líquida que la proteína es súper importante David este ya es tu segundo día tu primer día en casa y tu segundo día ya con todo este proceso ¿qué es lo que tú sientes? ¿sientes hambre? lo que he sentido más que nada de mi recuperación siento que me he recuperado bien me he recuperado bien progresivamente he avanzado en la clínica estuve caminando como dos horas una hora como de 7 a 8 y la otra de 11 a 12 todo salió ok yo estoy bien no me duele nada solo obviamente que al momento de que tomo líquidos o algo rápido como que me duele la boca del estómago pero de ahí todo está ok ese es mi caso es como que lo que me ha tocado pero de ahí todo está bien ya estamos en casa ahorita estoy tomando mi consomé lo estoy disfrutando no sé en cuánto si tengo que tomar mucha agua tengo que tomar de 2 a 3 litros me dijo el doctor se siente un infinito tomar agua o sea no paras no paras no paras no paras y ponte de un vaso pequeño te puedes demorar como 20 minutos o media hora tomarlo cuando antes era como que ya está esta operación no es fácil esto es como que un empujón para poder ayudarte a más son hábitos que tienes que irte adecuando de a poco como por ejemplo eso algo tan simple como tomar agua que antes agarrabas tenías sed y te lo tirabas de golpe que lo vas a poder hacer más adelante pero ahora es todo un proceso de el poco a poco otra cosa en los protocolos de clínica de endaño hacen que los pacientes se lleven a casa estas hojitas que son hoja de control post-operatorio en casa y que pasa hay una complicación post-cirugía que es muy poco probable pero igual como que a endaño quiere asegurarse pero por todos lados es como que cubrimos todo pero falta la esquina no a endaño igual la cubre por eso es de su tasa de mortalidad cero uno de los protocolos que tiene a endaño es esta hojita que a la que David va a tener que llenar todos los días me parece que por un tiempo de una o dos semanas no estoy segura la cosa es que esta hojita David la va a tener que llevar a cada control al que vaya a partir de ahora a la clínica y acá está dividido en temperatura pulso saturación inspirómetro drenaje no porque David no tiene drenos pero acá dice si la temperatura es mayor a 37.5 visitar si las pulsaciones son mayores a 90 avisar y si la saturación es menor a 94 también avisar ¿por qué? porque hay algo que da después de las mangas gástricas como yo no entiendo es como que cuando la manga se abre un poquito y eso es súper peligroso entonces ellos tienen esto para evitar que esto suceda y de suceder poder actuar así mucha gente se pregunta acerca de las complicaciones de una cirugía bariátrica en la manga gástrica en la cirugía que se hizo David hay tres etapas de complicaciones tienen que entender que todo acto médico va en contra de la naturaleza desde que se toman una pastilla para su dolor de la garganta hasta volarse el estómago para bajar su porcentaje de la zona corporal y permitir enfermedades cuando una persona va en contra de la naturaleza lamentablemente algunas veces las cosas no van bien y ocurre en cualquier tipo de posesión en cualquier tipo de trabajo o lo que fuese pero tienen que entender que en la medicina los actos médicos tienen mucho mayor beneficio que riesgo por eso se hace medicina las complicaciones en la cirugía de manga gástrica van en tres etapas la etapa inmediata intermedia y tardía la parte inmediata ven las primeras 24 horas después de la cirugía el día que están hospitalizados en la clínica y es prácticamente sangrado es muy poco probable pero es posible tienen que tener que nosotros cortamos arterias cortamos venas y quedan cicatrizadas pero después de la cirugía los pacientes con obesidad y los pacientes con recuperación pueden empezar a hacer presiones altas y cuando tienes una arteria seccionada cauterizada por un extremo y hay una presión alta puede empezar a sangrar eso es muy muy poco probable pero es posible para que se den una idea es mucho más probable que sangre después de una cesárea a que sangre por una cirugía bariátrica después están las intermedias en las intermedias son las complicaciones más severas y más molestosas en una manga gástrica entre el día 4 al día 15 de la cirugía son los días críticos de esta cirugía donde hay que estar chequeando bien al paciente porque en un 0.48% de casos en esta clínica esas mangas se pueden abrir se hace un hueco en la parte de arriba y es una gran complicación porque si se hace un hueco en la parte de arriba del estómago todo el contenido del estómago se sale a la cavidad y puede infectarlo es ahí donde tenemos que entrar a operar limpiar ese contenido poner drenes tubitos fuera del abdomen hasta una sonda por la nariz para poder limitar al paciente y con antibióticos nutrición algunos tipos de procedimientos y mucha paciencia ese agüito cierren aproximadamente 3 semanas hasta 6 meses luego de los 15 días esa complicación es casi nula y es lo usual que los pacientes no tengan esta complicación luego tenemos las tardías las complicaciones tardías se ven meses años después de la cirugía y más que todo son nutricionales tienen que entender que la parte que sacamos del estómago no solamente quita una hormona que ayuda a saciar mejor al paciente sino que también quita una porción de estómago donde se produce un factor que se llama el factor intrínseco el factor R ese factor tiene la chamba de que cuando la comida ingresa al estómago libera de la comida la famosa vitamina B12 y una vez que la vitamina B12 esté liberada en el estómago pasa al intestino y se absorbe por el cuerpo esa parte no la vamos a tener así que no van a poder absorber los pacientes posoperados de manga gástrica a vitamina B12 por eso es sumamente importante que cada 3 a 4 meses los pacientes se suplementen con vitamina B12 que sea intramuscular o suplingual porque si no toman su vitamina B12 por toda su vida no fijan bien el hierro y si no fijan bien el hierro les da anemia por eso escuchan siempre como que no te operes de cirugía barrientica te va a dar anemia claro si eres un mal paciente y no te suplementas te va a dar anemia así que esas son las complicaciones son muy pocas es más probable que una persona se muera por su obesidad o se muera por una enfermedad asociada o tenga peor calidad de vida por las enfermedades que tiene a que le pase una de estas complicaciones pero como médicos tenemos que identificar esas complicaciones para poder resolverlas todo el mundo sabe que si hacemos un oleoducto del medio del mar hacia la costa ese oleoducto en algún momento se puede abrir todo el mundo sabe eso ese es el riesgo de hacer algún encuentro de la naturaleza pero si se abre no puede desaparecer que un recogedor es basura entonces hay que saber solucionar esas complicaciones nosotros no podemos aconsejarles ni recomendarles dónde operarse o con quién operarse ¿Puedes repetir eso? porque luego la gente va a decir no, que ustedes se están promoviendo por favor repítelo nosotros absolutamente nadie te puede decir si necesitas operarte o dónde te tienes que operar o con quién te tienes que operar obviamente una persona totalmente capacitada o totalmente preparada para como es el doctor Piscuich por ejemplo te puede asesorar o guiar pero el doctor nunca te va a decir opérate tienes que operar opérate opérate ahorita no, nunca te lo van a decir ahora aclarado esto también decimos nosotros no podemos decirte opérate en clínica de daño nosotros no podemos decirte opérate con el doctor Piscuich porque esa es una decisión que no nos compete a nosotros te compete a ti o sea si tú estás pensando en hacerte esta cirugía es tu trabajo averiguar un centro que te brinde seguridad averiguar sobre un profesional que esté verdaderamente capacitado tienes que averiguar un poco y es así como nosotros hemos averiguado y elegimos a Bendaño nosotros te podemos decir cuál elegimos en base a nuestras necesidades y preocupaciones el resto ya estará la tuya pero bueno acá nosotros vamos a mañana tarde y noche revisar a David asegurarnos que haga sus ejercicios de inspirómetro y también es súper importante que David esté bien hidratado para terminar ustedes dirán pero por qué el y Ari son las que están hablando y hablando y hablando David ahorita si bien es cierto ustedes lo ven muy bien no es lo ideal que él hable como estamos hablando nosotras porque podría llenarse de gases y esto y no queremos ahorita David está perfecto realmente David está perfecto y tampoco queremos este tentar mucho a la suerte para que no vaya a ser que David se pueda sentir un poquito mal era un constante control de ya hiciste los ejercicios de el espirómetro listo ya me tomé mi proteína la apuntaba todo si tenía la temperatura también súper importante tener todos esos controles para que tenga la constancia de la clínica también de que estás todos tus chequeos también en casa y bueno también que tenía el número personal del doctor Pisculich por si algo se complicaba o tenía alguna duda y eso bien chicos ya es lunes 7 de agosto vamos a ir a mi primer control así que me cita hasta las 11 así que ya ahorita vamos a salir y aquí tengo todo lo que mi temperatura mi pulso mi saturación tengo que llevarlo para que el doctor vea que estoy bien así que ustedes nos van a acompañar hoy día ¿tú cómo te sientes David? me siento tranquilo me siento bien solo que obviamente me duele un poquito la parte del esófago pero estoy bien estoy bien he dormido tranquilo y nada eso la proteína la has tolado bien sí lo que hago hoy en esta consulta es hacer estas fotografías para ver si hay algún tipo de colección o algo de si se han grabado con las logías coleccionado o todo si se han grabado todo tu ser vegetal es estable esta fue una frecuencia carácter 84 temperatura en 36.3 tu presión está en 120.86 está muy bien te necesito indicación de día sigue tomando la proteína sigue tomando todos tus utilidades mínimas las medicinas que te han dado y hoy día me salen a caminar media hora una hora acompañamos caminata de parque caminata de hermanos por así decirlo me salen a caminar todos juntos bien chicos ya estamos aquí tercer día con David hemos venido y a caminar David ¿cómo te sientes? me siento bien ahorita estamos caminando llevamos como 20 minutos no me he quitado ni nada estoy tomando agua y ya estoy bien yo ya lo veo chupado él ya esa carita más chupada más chupado el limón ¿cómo es? así está chupado bueno chicos ya mañana es viernes voy a cumplir una semana de que me operaron pero hoy día tengo cita con mi nutricionista Sol que es nutricionista bariátrica así que ya es la segunda cita que tengo con ella por Zoom y más adelante la van a poder conocer en persona pero ya de una vez vamos a entrar a mi cita así que ustedes van ahí a estar chequeando nada más muy importante este mano a mano con la nutricionista la nutricionista te va a decir qué es lo que puedes comer o tú mismo le puedes decir qué es lo que te ha caído mal tanto sea no sé pues alguna comida algún sé un yogur o algo siempre te va a decir qué es lo que sí y qué es lo que no en estas semanas es muy importante salir a caminar hidratarte tener bastante agua poder tomarlas obviamente poco a poco pero no dejar de hacer ejercicio por llamarlo así leve por lo mismo que aún no estás ingiriendo alimentos sólidos y bueno chicos ya estamos en la cuarta semana ya dejé algunos medicamentos sigo con algunos suplementos vitaminas y entre otras pero hoy hoy es el día hoy es el día de que voy a poder comer algo sólido un huevito revuelto he estado antes solo con dieta líquida ya se imaginan cómo he estado este tiempo pero lo bueno es que el tiempo se ha ido rápido ha pasado volando así que hoy día es el día como dije y vamos por ese huevito revuelto a ver qué tal y bueno por aquí ya tenemos el huevito revuelto lo que me dijo mi nutricionista Sol es comer despacio esto me va a durar un buen tiempito pero vamos a probarlo por vivir a Bish mi primer sólido pueden ver que Ariana me cocinó unos huevitos revueltos hasta la miércoles imagínate los mejores huevitos imagínate no comer un mes y que tu primera comida sea algo cocinado por Ariana algo cocinado por Ariana pero bueno creo que no estaba mi mamá no sé Ariana había sumarrado a mi mamá no lo sabíamos pero bueno fueron los mejores huevitos revueltos gracias ¿estaban salados o? no estaban a su punto de sal y los pude saborear muy bien esos huevitos revueltos empezamos con los sólidos pero obviamente poco a poco empezamos con huevitos revueltos con pollito desmenuzado obviamente una cierta cantidad y también con la proteína y bueno chicos más que nada he de decirles que esto es un proceso no va a ser de la noche a la mañana esto toma un tiempito pero también hay que saberlo llevar tranquilo como digo tiempo al tiempo esto no es de la noche a la mañana espero que sus comentarios sean buena vibra y apoyen en todo este proceso muchísimas gracias una vez llegado el mes tengo mi cita con el deportólogo que ahorita lo van a ver y bueno chicos hoy día me toca cita con el deportólogo el deportólogo me va a decir toda mi rutina que tengo que hacer para entrenar poco a poco y sucesivamente pueda cargar un elefante así que ahorita ya nos estamos dirigiendo hacia la clínica a Vendaño así que ustedes van a ver ya en un ratito el mayor reto de un paciente bariátrico es poder mantener su masa muscular entonces no basta con decir simplemente anda haz actividad física o ejercicio físico porque hay cosas que pueden ser más favorables y de las cuales le pueden sacar el mayor beneficio por ejemplo yo no digo que esta bicicleta o hacer natación no sea saludable o que no dé beneficio si los tiene pero no es lo que más provecho le puede dar a un paciente bariátrico un paciente bariátrico lo que tiene que buscar es mantener su masa muscular porque la masa muscular es un indicador es un parámetro importante de salud entonces bajo todas las actividades físicas que puede hacer un paciente bariátrico la que va a ser la más importante va a ser el entrenamiento de fuerza o de resistencia muscular a mayor cantidad de desplazamiento de una persona hay obviamente mayor probabilidad de lesión estamos hablando de que un paciente bariátrico no tiene un entorno favorable para recuperarse de una lesión entonces la idea es entrenar de manera más segura evitando o alejándonos lo más posible de una lesión y bueno chicos ya terminamos con el deportólogo ya escucharon ustedes mismos que es muy importante todo lo que viene detrás de la selectiva ahora toca seguir entrenando y hacernos más fuertes como pudieron ver no hay que complicarse si es que quieres o tienes que ir a un gimnasio no el deportólogo acomodó una rutina para tener mis ejercicios en casa y poder hacerlas yo poco a poco y bueno ya han pasado tres meses casi cuatro y también he estado teniendo un proceso con lo que también me gusta más que es jugar al fútbol tapar ya me siento también mucho más cómodo me siento más ligero me siento con más actividad física o sea me siento con mucha energía siento que si yo daba al 100 ahorita estoy en mi peak Arianna déjame decirte estoy en un 150 wow wow con respecto a la alimentación ya podía tolerar un poquito más la comida no sé pues un poquito más de pollo un poquito más de carne un poquito más de pescado y así sucesivamente poder ir avanzando con obviamente lo más importante que es la proteína es muy importante tener la asesoridad nutricional hay varios puntos a tomar en cuenta en primer lugar saber de que no es que te operas y que ya está pues no si no te operas y esto implica que vas a tener que tener un cambio totalmente de conciencia en cambio de hábitos tenemos que enfocarnos mucho en cuidar la alimentación comer de casa aprender a planificar comidas sabemos que sí o sí van a tener que llevar los controles también con su médico bariatra y también con todo el equipo multidisciplinario otro aspecto que es súper importante es de que van a tener que tomar proteína en polvo porque al principio su capacidad gástrica es decir el estómago que tienen pequeñito entonces no van a lograr cubrir cantidades grandes de proteína porque se van a llenar súper rápido entonces la forma más práctica de brindarle el cuerpo proteína sería a través de la suplementación como también es importante acompañar con otros suplementos como vitaminas minerales etcétera finalmente un aspecto importantísimo vendría a ser el entrenamiento de fuerza porque el paciente bariátrico pierde masa muscular con mucha facilidad entonces nosotros tenemos que tratar de priorizar no perder esta masa muscular para evitar fracturas para estar saludables controlar los niveles de glucosa en sangre etcétera hay varios factores por los cuales es importante entrenar fuerza nos puedes explicar un poco también cómo es la alimentación previo a la cirugía el primer mes de la cirugía el segundo mes y así hasta que el paciente pueda recuperar una alimentación completa por así decirlo claro que sí a ver previo a la cirugía mandamos una dieta preoperatoria que viene a ser más que todo una dieta hipocalórica cuya finalidad es reducir el tamaño del hígado del paciente y que puedan ingresar a cirugía sin ningún problema después de la cirugía tenemos lo que es la dieta líquida que yo la mando más o menos por un aproximado de dos semanitas es una dieta en la cual incluimos infusiones proteína líquida caldos de verduras juguitos de papaya melón sandía básicamente como líquidos claros se suelen decir ¿no? a partir de la tercera semana empezamos a entrar a dieta blanda en esta dieta blanda ya empezamos a introducir cremitas de verduras y también la proteína en polvo aunque la proteína en polvo va a la tolerancia de cada paciente la suelen introducir a partir de la segunda semana y en la tercera semana están en cremitas y la cuarta semana cremitas con pollito pescadito o huevito revuelto huevito pasado pero siempre bien humedecido con la cremita de verduras mezcladito y luego a partir del mes ya empezamos a introducir otro tipo de alimentos ya podemos entrar como a semisólidos pueden introducir sólidos de a pocos pero siempre evitando la fritura los azúcares los empanizados y tratando de hacer de que esta comida esté bien humedecida por otra parte las vitaminas y proteínas ¿hasta cuándo se deben tomar? a ver la proteína hasta que logremos poder cubrir la cantidad de proteína que esa persona necesita a través de la alimentación lo cual es un poco complicado suele ser el primer año segundo año igual las vitaminas en sí como al principio se come poquito también yo sí recomiendo que tengamos un buen aporte de vitaminas pero la vitamina que sí o sí hay que monitorear a lo largo de todas sus vidas va a ser la vitamina B12 igual tal como siempre lo menciona Erick en todas sus historias de alguna u otra manera todos los pacientes se van a tener que suplementar a lo largo de la vida sea ahorita o de repente después pero la suplementación siempre debe estar presente la cirugía bariátrica no está en comer poco sino aprender nuevamente a comer ¿verdad? efectivamente yo siempre desde un comienzo les digo a ver antes de que te operes quiero que tomes en cuenta ciertos criterios que son vas a tener que entrenar fuerza de todas maneras y otro punto que siempre pido que tomen en cuenta es de que el cambio más importante está en el cambio de hábitos si no hay un cambio de hábitos lamentablemente pueden volver a subir de peso a partir del segundo tercer, cuarto, quinto año ¿por qué? porque no cambiaron hábitos y este estómago va a ir cediendo no llega a tener el tamaño inicial pero ese estómago es un músculo entonces va cediendo un poco la idea es que vayan tolerando mayor volumen de comida pero que sea comida de buena calidad ¿qué le dirías a las personas que piensan que la cirugía bariátrica es una alternativa para las personas que son flojas y no simplemente hacen una dieta y ejercicio y punto? hay que ser muy valiente para hacerla porque en verdad toda cirugía puede tener un riesgo y para mí son personas súper valientes que están realmente tomando la decisión de tomar acción sobre su vida para tener un mejor futuro porque en verdad yo he visto muchísimos casos en los cuales ya es difícil poder controlarlo a través de la alimentación el estómago llega a ser tanto son personas que necesitan un nuevo comienzo un nuevo punto de partida y esto me parece excelente cuando vienen a consulta y me dicen Sol, yo quiero marcar esto como un nuevo inicio de mi vida le digo adelante y con todo vamos a darle con todo ¿por qué? porque tenemos que cambiar hábitos tenemos que mejorar la relación con los alimentos entrenar fuerza descansar bien ordenarnos con las comidas en general todo tu estilo de vida debe cambiar y ese es un aspecto importantísimo antes de operarte para mí es uno de los más importantes la verdad bueno Sol ya has hablado de todas las cosas que creemos que son importantes ¿verdad? entonces un último mensaje Sol por favor para todas las personas que se quieran hacer esta operación bariátrica a ver un mensaje súper importante que quiero que tú me den cuenta es que esta cirugía no es pesocentrista es decir el enfoque no va hacia la pérdida de peso es algo que me cuesta muchísimo hacerlo entender a los pacientes y estoy segura que Eric también al doctor Eric también le debe costar un montón entonces a ver no es una cirugía que tenga el enfoque de bajar de peso de hecho la pérdida de peso viene acompañada de parte del proceso pero lo más importante es revertir enfermedades asociadas al exceso de peso y como yo siempre lo voy a decir no se trata de la pérdida de peso se trata de la ganancia de hábitos porque de todas maneras vas a bajar de peso el primer año o primer año y medio de la cirugía pero si es que tú no cambias hábitos luego este año y medio nos vamos para arriba nuevamente con el peso y regresan las enfermedades relacionadas al exceso de peso resistencia a la insulina hígado graso colesterol elevado etcétera entonces acuérdense que el cambio más importante está en ustedes en el cambio de hábitos en el entrenamiento de fuerza el cambio del estilo de vida en general no vayan su progreso pero el número de la balanza eso es la clave de verdad Sol ¿dónde te podemos encontrar? me pueden encontrar en Nutrate con Sol en Instagram como también en TikTok y bueno ahí me pueden mandar un mensajito si es que quieren una cita también atiendo a pacientes que no son bariátricos como pacientes bariátricos también así que nada ella fue Sol muchísimas gracias me mató me mató no puede ser pasaron los tres meses y con ello mi endoscopía control hoy día tenemos la última endoscopía que tenemos que hacernos ya estamos saliendo para la clínica y vamos a ver qué tal con todo con el doctor en lo que David ya entró a que lo preparen para la endoscopía estamos acá nuevamente con el doctor Piskulich y le vamos a hacer algunas preguntas respecto a la endoscopía que va a tener David doctor ¿qué tan importantes son estos chequeos de endoscopía? son sumamente importantes de hecho tenemos que entender que las cirugías van en contra de la naturaleza son alteraciones morfológicas de los estómagos o los intestinos entonces al humano hacerle estos cambios hay que chequearlos para ver si van bien porque van en contra de la naturaleza dándole beneficio a los pacientes pero en contra de la naturaleza fin y al cabo en las cirugías bariátricas como en manga gástrica como la que tiene David es una cirugía que puede producir reflujo en las personas y si bien es cierto durante los tres primeros meses le damos un inhibidor de bombe de protones que es el famoso meprasol que la gente conoce para que puedan cuidar sus estómagos de este reflujo y esa gastritis que se induce por el corte del estómago entonces esta endoscopía del tercer mes es importante porque evaluamos cómo está la cirugía evaluamos si hay alteraciones evaluamos si hay lesiones que no deberían estar por estas injurias que le hacemos al estómago y nos permiten mantener este meprasol durante más tiempo las mangas gástricas al ser de cirugías tubulares producen un reflujo ese reflujo es ácido o bilis que sube el esófago y puede quemar el esófago pasa en muy poca cantidad de pacientes pero puede pasar y puede ser asintomático entonces siendo esta endoscopía rutinaria el tercer mes al sexto mes y anualmente podemos identificar estos efectos adversos y solucionarlos rápidamente para que el paciente tenga una buena aventura bariátrica por 5 bueno chicos más que hablarlo con ustedes quería documentarlo para que puedan ver todo lo que lleva la operación de la manga gástrica porque no solo es operarte y al día siguiente se acaba no esto es un proceso como ya les mostré en todo el video y solo quería darle gracias a ustedes también porque me estoy abriendo a ustedes para que más personas vean esta alternativa para poder combatir la obesidad de primera mano le agradezco con todo mi corazón al doctor Pisculitz y a la clínica Vendaño porque de verdad me dieron el 120 o el 130 o el 150 de confianza que me faltaba y pude operarme con ellos esta es mi experiencia operándome de la manga gástrica y nada muchachos solo quisiera de su parte tener su apoyo y no tenga comentarios malos ¿saben? porque esto no es fácil me gustaría bastante su apoyo porque como les digo me ha abierto a ustedes infórmense primero si es que ustedes se quieren hacer esta operación siempre 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 quédense con el mejor no escatimen en su salud porque es muy importante y bueno chicos muchas gracias por quedarse hasta este momento del video lo aprecio bastante de ustedes y gracias por todo el apoyo que me gustaría recibir de ustedes así que les mando un beso y nos vemos en el siguiente video con muchísimo más contenido ¡Gracias!